La pregunta es si estamos satisfechos, hasta el momento estamos conscientes del trabajo que se ha tenido que hacer, estamos satisfechos de la respuesta social del pueblo de México y de todos a quienes agradecemos y seguimos, como dice el maestro Alcocer, seguimos y seguiremos trabajando por el bien de México. Muchas gracias. Bueno, poco faltó para que llegaran los mariachis. Así fue como el subsecretario Hugo López Gatell dio por concluidas las conferencias informativas sobre la situación de COVID-19 en el país. Fue poco más de un año, 480 conferencias las que se dieron. Ahora se va a transitar un esquema distinto de comunicación. La razón, porque según la autoridad sanitaria, la epidemia lleva cinco meses a la baja en el país. La vacunación avanza a ritmo acelerado, todo esto dice la autoridad, y 19 entidades están en condiciones de riesgo mínimo. Dicho de otra manera, el señor que está en pantalla nos dijo que el semáforo no es intrascendente, pero es el referente para saber que estamos en color verde algunos estados de la República Mexicana. Bueno, veamos cómo está el país cuando se da la última conferencia COVID. Esta es una estadística proporcionada por Google de acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins. Ahí lo puede usted ver en pantalla. Ahí se da cuenta que hubo curvas muy altas y luego bajó y otra vez estamos ahí. Y si lo ve usted hasta la derecha donde se encuentran las curvas, pues, donde se encuentran en color azul, ahí se dará cuenta que sube un poco otra vez. Esto es hasta el día de hoy, hasta estos días al menos. Bueno, Laurie Ann Jiménez-Faibier, porque lo decía en francés, pero me dijo que es de origen en inglés, doctor en ciencias médicas y jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Mucho gusto, como siempre, de estar en tu programa. El gusto es nuestro, doctora, la verdad. Te íbamos a hacer venir, pero dijimos, no, ¿cómo es viernes? Vamos a pedirle que desde allá nos diga cómo ve las cosas. A ver, ni hablar. Hiciste un libro sobre el doctor Gatell y en muchas ocasiones te llovió, pero por todos lados, por lo que decías. Te pregunto, ¿cómo harías un, académicamente, científicamente, profesionalmente, un resumen de lo que fueron estas conferencias de prensa y lo que pasó con la sociedad mexicana en el trayecto? Sí. Bueno, yo creo que hay que señalar esto. La intención de hacer las conferencias de prensa y de mantenerlas durante todo este tiempo de forma permanente, diaria o prácticamente diaria, en principio era una muy buena idea, ¿no? O sea, una iniciativa muy, muy acertada para mantener a la población informada sobre cómo avanzaba la pandemia. Ahora, lamentablemente, las conferencias terminaron convirtiéndose en todo menos eso. Es decir, la desinformación que la sociedad mexicana ha tenido con relación a la pandemia, la mayor cantidad de desinformación ha provenido precisamente de esa plataforma. Es decir, que las conferencias de prensa se tornaron en a veces un show casi circense, ¿verdad?, de desinformación, de manipulación de la opinión pública, algún espectáculo de protagonismos y autoelogios y qué sé yo, ¿no?, en donde realmente se procuraba más cuidar la imagen y figura de quienes están al frente de manejar la pandemia y del señor presidente, desde luego, que realmente un objetivo de informar. Fue una desinformación tan grave la que ha ocurrido en esas conferencias de prensa que es desde ese foro, desde esa plataforma, en donde se le dijo a la población que COVID-19 no era más grave que la influenza, en donde se mandó el mensaje equivocado de que los cubrebocas no servían para protegerse de los contagios, en donde, pues si recordamos bien, ¿verdad?, el 26 de abril del año pasado, de 2020, ahí en esa plataforma se dijo que habíamos domado la pandemia. Desde entonces han muerto más de 226 mil personas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el propósito que hubiera sido adecuado de una plataforma en donde se pueda hacer alguna suerte de rendición de cuentas, en donde se dé la información correcta a la población para cuidarse, para, es decir, hasta la fecha, en esa plataforma jamás se habló de ventilación de espacios cerrados, de uso de medidores de CO2 para vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados de filtrar. Es decir, nos quedaron con una información que era del año pasado, cuando ahora sabemos que este virus se transmite por el aire, ¿no? Entonces, no se dio muy buena información, pero creo que es una señal un poco peligrosa y muy grave en este momento haberlas cancelado así abruptamente. A ver, te pregunto, Lauri, todo lo que estamos viendo ahora, lo que ha sido esto, que es la definición, tu libro, que es verdaderamente, digamos, preciso, muy, algunos dicen que muy rudo, pero al fin y al cabo es lo que tú viste y lo que estaba pasando, ¿nos habrán servido las conferencias o lo único que pasó con las conferencias es información que al paso de los días se volvió un cuanto tanto imprecisa, números imprecisos, pero sobre todo a responder ideológicamente las críticas más que responderlas científicamente? ¿Qué alcanzaste a apreciar? Lo digo como una pregunta que parece sesgada, pero no lo es tanto, porque creo que es la disyuntiva en que nos colocamos. Bueno, creo que una virtud han tenido esas conferencias, que es por lo menos dar una señal a la población de que se sigue en un estado de emergencia. En este momento, en México, nos encontramos en el episodio que posiblemente puede ser el más peligroso, porque es, estamos ante el escenario de más incertidumbre que hemos tenido durante toda la pandemia. Tuvimos un aumento de casos tan grave a finales y principios de este año que vino un descenso en los casos que se reportaban. Esto no fue consecuencia ni de la vacunación, ni de un cambio de estrategia. Esto fue simplemente así ocurre después de que se tienen tantos contagios. Ahora esto ya descendió, pero lo que estamos viendo en todo el mundo es que ahorita en México hay nueve estados que están repuntando ya de forma dramática, entre ellos Gintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa. Ok, entonces ya hay esos estados que están repuntando. En las cifras nacionales se ve apenas una tendencia hacia el alza, pero se termina con las conferencias de prensa y se da la idea de que entonces es que ya se terminó la pandemia. Y creo que esto es realmente muy peligroso en este momento que existe tanta incertidumbre de para dónde va a ir la pandemia. Hay que recordar esto, que por mucho que han dicho que la vacunación avanza muy rápido. La vacunación en México no avanza muy rápido. En México hay 11.6% de los mexicanos que han sido vacunados por el gobierno con un esquema completo de vacunación. Entonces, si lo vemos por ese lado, el 88, más del 88% de la población mexicana no ha recibido un esquema completo de vacunación por parte del gobierno. Entonces, más del 88% de la población sigue tan susceptible a infectarse. Ahora, los contagios disminuyeron, pero se acabó el descenso. Estamos en una meseta. Ya hemos visto lugares como el Reino Unido, como Mongolia. Es decir, hay muchos sitios en donde pasó esto, en la India, en Brasil, en donde empieza una meseta. En cuanto alguna variante de preocupación comienza a predominar entre la población, entonces vienen estos repuntes que estamos viendo tan dramáticos en sitios y particularmente en Latinoamérica, incluyendo Argentina, Uruguay, Chile, que son sitios que han vacunado mucho más que México y, sin embargo, tienen repuntes que no están pudiendo controlar. Entonces, el mensaje es esto. Las conferencias finalmente, pues sí, ¿no?, servían más el propósito del protagonismo y de cuidar la imagen de la autoridad que de informar a la población. Ok, correcto. Pero por lo menos se tenía todavía el sentimiento o el sentir de urgencia de que estábamos en un estado de emergencia. Ahora, pues ponen todo el país, prácticamente todo el país en semáforos verdes y amarillos y entonces terminan las conferencias de prensa y se quedaron con el mensaje de que va muy bien la vacunación. Pero pues es, no sé, es difícil que no levantar suspicacias, ¿verdad? Cuando de repente todo cambia después de las elecciones, antes de las elecciones se aceleró mucho la vacunación, particularmente la última semana. Sí, sí. Y se tuvo incluso un día en donde se rebasó el millón de personas vacunadas o de dosis aplicadas. Extraordinario. Ahora otra vez estamos vacunando cien mil, doscientos mil personas al día. Pues a ese ritmo vamos a tardar mucho en tener una población crítica vacunada. Y mientras ya no hay conferencias de prensa, hay muchas cosas que preocupan de que se termine la conferencia de prensa. Creo que es un mensaje equivocado, que en este momento resulta muy peligroso para la población. ¿Cuál sería la evaluación o cómo calificarías esta gestión del señor López-Gatell, que empezó incluso con un tono muy esperanzador, alentador para la sociedad y bueno, se metió en unos recovecos interminables y contradicciones? ¿Qué es lo que piensas que pudo haber pasado con un científico? Yo no voy a juzgar si es buen científico o no, pero un hombre que partía del ámbito de que yo soy un científico. Sí, bueno, pues creo que es vergonzoso, por decirlo menos, que una persona que realmente tiene una preparación científica muy robusta, porque hay que decirlo, el doctor López-Gatell tiene una preparación médica y científica muy robusta, haya preferido irse por el camino de la politiquería. Entonces, él con la preparación que tiene, supo desde el principio qué es lo que se tenía que hacer para que este problema se controlara y tomó de las decisiones conscientemente de no hacer eso, tal vez por proteger los intereses políticos, por proteger lo que el señor presidente quería que se hiciera o se dejara de hacer o qué sé yo. Entonces, la evaluación es esta, o sea, hoy cierran 451 días de conferencias de prensa, pero cierran con un saldo que considerando las cifras, que también son cifras de la Secretaría de Salud, de 506.574 fallecimientos por COVID-19 en nuestro país, quiere decir que durante esos 451 días murieron 1.123 personas cada día. Entonces, pues bueno, yo creo que tarde o temprano tiene que venir una rendición de cuentas, porque lo que aquí ha pasado creo que ha sido un ejercicio de manipulación que no tiene precedente en nuestro país y ha sido realmente una atrocidad que se haya sido la propia autoridad que haya permitido que este problema se saliera de control como lo está en este momento. Es decir, no porque ahorita estemos en esa mesetita es que el problema se terminó. Hay muchos en todo el mundo. Reino Unido tenía el problema muy bien controlado, está repuntando otra vez. Sudáfrica tenía el problema muy bien controlado después de dos grandes olas repuntando otra vez. Y ahora pues nos preguntamos, ¿no? Con la situación como está. Quisiera hacer mención de una cosa adicional que preocupa mucho de esto, que es por lo menos las bases de datos abiertos sobre casos y defunciones, ahí están. Mientras las sigan poniendo ahí, hay gente que va a poder seguir haciendo análisis independientes. Pero el gobierno nunca transparentó la vacunación. Es decir, jamás el gobierno ha publicado bases de datos abiertos sobre la vacunación. Y toda la información que tenemos sobre vacunación se da en ese foro de las conferencias vespertinas. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a enterarnos cuáles son estas vías de comunicación o canales de comunicación alternos en donde podremos informarnos de cómo va avanzando la vacunación y toda una serie de otras cosas? Es decir, ¿cómo avanza? ¿Qué está pasando en Quintana Roo? Sí, sí, sí. ¿Y nos va a informar sobre esto? Es muy preocupante, sin duda. El esquema para cerrar la URI que utilizó el gobierno mexicano con conferencias diarias, que siempre parecía como muy saludable hacerlo por principio, es un esquema similar al de otros países. Otros países hicieron lo mismo o nosotros hicimos lo que otros países, en fin, no importa. ¿Otros países caminaron con la misma idea de una conferencia de prensa diario? No necesariamente conferencias diarias, pero sí. Es decir, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, durante la gestión de Donald Trump iniciaron haciendo eso, conferencias diarias. Sí, sí, sí. Cuando finalmente al señor Estellano le pareció muy bien lo que ocurría en esas conferencias, porque los científicos que vean dar información veraz y él quería dar otro tipo de información alterna, las canceló y entonces se dejaron de hacer. Ahora con Joe Biden, sí, la CDC estuvo haciendo y el equipo de control de la pandemia han estado haciendo conferencias de prensa diarias y diario se informa. Ahora han dejado de hacerlas y las están haciendo semanales porque realmente los contagios y todo esto está relativamente bien controlado en Estados Unidos, pero se sigue dando información diaria. Y en los sitios donde hay problema, el gobernador de ese estado o la persona encargada lo hace diariamente. Sí, es algo que se ha hecho en otras partes. No en todas partes se hacen conferencias diarias, pero como bien acabas de decir, Javier, yo creo que en principio esta era una muy buena idea de mantener ese canal abierto y esa información fluyendo día con día sobre la pandemia. Es una lástima realmente que hayan terminado convertidas en lo que terminaron, ¿verdad? Así como empezaron, acabaron. Y hace rato dijiste, faltó que trajeran los mariachis. Sí. No faltó. No, es que no faltó. Saliendo del Palacio Nacional le llevaron un pastel a López Gatell. No, no, no. Y mariachis y todo. No, es en serio. Ve las fotos de pastel, mariachis y todo así, ¿no? Y uno se pregunta, no sé, con más de 500 mil muertos en su haber por las decisiones que este hombre tomó realmente merecía un pastel y mariachis. Yo creo que tarde o temprano tendrá que venir una rendición de cuentas. Creo que más bien eso. Oye, alcanzas a ver, ¿estás viéndonos en la pantalla, Laurí? Porque ahí está, ¿tenías razón? Sí. Sí, ahí está el mariachi y ahí están un grupo de personas que festejan. No te da, fíjate, ya te lo iba a preguntar, de cualquier manera te lo digo ya para cerrar. ¿No te parece que es un poco fuera de lugar? Este, este es suerte, que conste que lo digo yo, después de todas las cosas que tú dices y que te dicen cada cosa. Esta sí la dije yo, ¿no? Para que quede claro, este, ¿no te da la impresión que hay un poco como de euforia? Sí, y es muy, muy preocupante. Es decir, hay una euforia de terminamos un episodio. El doctor Ricardo Cortés hace un momento tuiteó una cosa que es verdaderamente... Yo, yo, este, aleluya, terminamos aquí, o sea, tomando selfies y todo esto. Es que de verdad hay que entender la dimensión de la catástrofe que esta pandemia ha significado para nuestro país. No solo en el número de muertes, en la pérdida, en el sufrimiento, cuánto, en la cantidad de personal de la salud que ha muerto durante este periodo. Pero todo esto hubiera podido evitarse. Es que esa es la clave. Es decir, que esto que ha pasado no ha sido inevitable. Esto que ha pasado ha sido una consecuencia directa de las decisiones y acciones que este grupo de epidemiólogos, avalados por el presidente de la República, han tomado. Las decisiones que ellos tomaron. Entonces, cerrar lo que llama Ricardo Cortés, cerramos la temporada, dijo, la temporada, ¿no? Cerrar esta temporada con más de medio millón de muertos y con toda la devastación económica, social, educativa que la pandemia ha traído por sus decisiones, cerrar con bombos y patillos y mariachi, pues yo creo que es surrealista realmente. Es algo así completamente surreal. Lauri, te mando un gran saludo y el agradecimiento. Seguiremos conversando. Gracias y buenas noches, Lauri. Con mucho gusto. Muy buenas noches, Javier. Hasta luego, Lauri.